Bueno, el WUC nos da oportunidad de conocer a gente muy interesante que también participa ofreciendo servicios en esto que es un clúster ya de innovación, pues hay diversos tipos de participaciones. Mayra Lee dirige una empresa, una empresa de marketing, gracias por acompañarnos, Tuning Marketing. Así es, estamos muy contentos de estar en este WUC, es la primera vez que estamos aquí, nos diste a favor de invitarnos, Heriberto. Yo, venimos prácticamente, Heriberto Zazueta, venimos prácticamente a enseñarles a los jóvenes cómo innovar utilizando el modelo de negocio de Infusionsoft, que es un software que permite sistematizar todos los procesos de la empresa. Como nos hablas de cosas muy técnicas, tradúcenos un poco, cómo se puede hacer innovación a través de un software, qué es lo que ustedes han descubierto. Bueno, Arnoldo, fíjate que, bueno, lo que he visto a lo largo de este proceso, que ya llevo un ratito en el tema de cómo ayudar a las pequeñas empresas a desarrollar o acelerar sus negocios, lo que carecemos mucho, y lo platicábamos ahorita tú y yo, es cómo aprovechar la tecnología para hacer que nuestros negocios avancen de una manera más rápida, ¿no? Y la tecnología correcta, porque hay tal oferta de cosas que luego compras lo equivocado o pierdes el tiempo. Ahí un poco estás tú en esta... Híjole, me encanta lo que estás diciendo porque me he topado mucho con esta parte de, creemos que estar en Internet es solamente estar en las redes sociales, o es solamente tener un bonito sitio web, ¿no? Como una imagen linda. Que no se mueve nunca, que no se mueve nunca, que es como si llegaras a un aparador con un cristal y te toparas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos enfocamos? En ayudarle al empresario a tres cosas. Tener orden en sus procesos, es decir, voy a atraer clientes, pero ¿hacia dónde y por qué? Que sea una página que pueda ser interactiva, un portal interactivo, algo que pueda medir y potencializar la métrica, ¿no? O sea, ¿por qué voy a llevar gente hacia mi sitio web? Porque quiero que descarguen un regalo, un reporte, quiero empezar a educar a mi... Que se pongan en contacto con mi vendedor, ¿no? Exacto. Muchas veces creemos que actualmente el vender lo vamos a hacer igual, ¿no? Y he platicado con muchas personas que están diciendo, hacer negocios ya no es igual, ya no puedo generar el dinero y están preocupados porque no pueden generar dinero de la misma manera, los mismos medios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo generar dinero de otra manera? Y esta manera es innovando por medio de tecnología. A lo mejor no hay que darle la vuelta al planteamiento, Mayra, no sé qué pienses, pero ¿cómo doy el servicio que daba antes con las nuevas tecnologías? ¿O cómo doy un mejor servicio? Porque el dinero viene de que tú también ves algo, ¿no? Claro, que te rompas un poquito los límites, todo debe ser por medio de un equipo comercial que no está sistematizado, que no tiene, que tiene que estar yendo casa por casa o identificando un lead de manera tradicional por medio de las relaciones. Y creo que este es una... utilizar la tecnología a favor, utilizar el marketing en la tecnología es un tema que todavía está mucho en pañales en México. Este... nos cuesta trabajo realmente traducir todas estas grandes oportunidades que tenemos, como son los medios digitales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ¿cómo traducirlo realmente a que pueden aproximizarte al mercado meta, no? Y en el caso particular de los emprendedores, digo, lo que tú me dices me parece como muy adecuado para una empresa ya en marcha, pero a los jóvenes, ¿cómo les puedes ayudar tú? Wow, esto es algo que me apasiona mucho, Arnoldo, el hecho de que jóvenes puedan innovar y puedan entrar en un mercado en donde la competencia siento yo que es más justa, ¿no? Cuando hablamos de Google y la forma en que compras los medios en Google y la forma en que Google te cataloga y te da oportunidad de competir con grandes marcas, ¿no? Este... tenemos una marca que asesoramos y ha logrado morder participación de mercado gracias a estrategias digitales que le permiten ser muy competitiva aunque sea chiquita. Ahora no es caro eso ya, antes hacer publicidad era carísimo, un espectacular, un periódico. Hacer publicidad era carísimo, carísimo, carísimo. Creo que ahora esto está al alcance de todos, misma zona franca, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú participar como patrocinador de este tipo de programas online que te pueden dar específicamente pues qué mercado meta está escuchándonos, quién nos está dirigiendo, muy dirigido la segmentación. En marketing, pues el... mientras más dirigido esté tu target, es más poderoso, ¿no? Entonces, lo que creo es que no es caro, ¿sí? Y lo padre es que puedes medir el retorno de tu inversión, ¿no? En todo este tipo de estrategias sistematizadas que te ayudan a conectar con el mercado, puedes medir el retorno de inversión real. Tiros de precisión, como dirían ustedes los mercadólogos, y ya no escopetazos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te localizan? Gracias. Bueno, nos pueden encontrar, estamos en Boulevard Campestre 1603, en Twitter nos encuentran, a mí me pueden encontrar como arroamairali8, y me pueden encontrar también en Facebook, nos encuentran como Tuning Marketing, y bueno, nuestro sitio web es www.tuning.marketing. Bueno, ¿cómo alinear su empresa, o lo que su empresa hace, o vende con las nuevas tecnologías? Mayra es una experta en eso, Tuning Marketing. Gracias a ti por darnos un minuto, ¿no? No, gracias a todos. ¿Vas a seguir chambeando? Te están esperando ahí. Vamos a seguir enseñándoles con el modelo de negocio de Infusionsoft, mediante un juego de fútbol americano. Entonces, vengan, vengan porque está muy interesante, ¿qué podemos aprender? Mañana estás aquí todavía. Aquí estamos todavía. Bien, Polyforum, la sala C1, donde se lleva a cabo World University Conference. Aquí está entrando, es uno de los primeros espacios que usted va a ver, el de Mayra Lee, Tuning Marketing. Muchas gracias. Gracias. Yo continúo, vamos a una pausa.